Llegamos a las preguntas rápidas en qué hay detrás de, con una serie de preguntas que espero me respondas lo más rápido posible. Vamos a saber lo que hay detrás de ti y vamos a poder conocerte del todo. Y esto dice así. Un color. Azul. Un sabor. Dulce. Un olor. Olor. Painilla. El libro que siempre te lees o que has leído más veces. El código de la abundancia. Una película que todo el mundo tiene que ver. The Shawshank Redemption. ¿Y una canción que te acompaña siempre en el playlist? Ahorita tengo pegada ABC, la reversión de Wild Remix. ¿Qué es eso que más atesoras? Mi familia. ¿Y si pudieras escribir en un papelito un mensaje para dejárselo al Rodolfo del 2009-10? ¿Qué le pondrías en ese mensaje? Que se tenga confianza. Rodolfo, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Ya con eso descubrimos lo que hay detrás de Rodolfo Zanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!